Fiesta Americana Reforma Fiesta Americana Puede tomar una copa en el bar Fiesta Americana y disfrutar de la música en directo cada noche Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo Reserva tu habitación a precios de oferta Ingresando a hoteles en tv.com